¿Qué tal mi gente? Bueno, un lunes tranquilos sin partido de fútbol y ahora sí podíamos medir un poco cómo empezaba la semana. Vamos a ver exactamente cómo fueron las audiencias porque la verdad que ni que fuéramos se está desinflando. Es verdad que en verano todo baja, pero bueno, una cosa es que todo baje y otra cosa es que baje de esa forma, ¿no? Es que estamos hablando prácticamente de que en un día en el cual no había fútbol ha bajado prácticamente 80.000 visitas, 80.000 espectadores. Hombre, 80.000 espectadores hace un año cuando tenían 1.100.000 a que tengan 1.020.000, pues bueno, no se nota. Claro, en una cifra que oscilan entre los 220.000 espectadores de media, 230.000 a ciento y poco mil, uff, pues ya la cosa sí que cambia un poquito, ¿no? Y esto hace que la viabilidad y que se hayan excedido en decirle que si a TED muy rápido les haya podido pasar factura. Creo que no deberían haber aceptado la oferta de TED tan rápido. Creo que tendrían que haber seguido intentando buscar otra conexión a un canal más conocido, a un canal que la gente tenga un poco más en mente. La gente, no todo el mundo sabe buscar canales y si se lo buscaron hace tres años en la televisión, la última vez que vino el típico niñeto de turno, y te buscó canales y bueno, te colocó lo más importante, Telecinco, la cuatro, Televisión Española, Antena 3, la sexta y poco más, pues evidentemente, como entenderéis, creo que flaco favor se ha hecho a sí misma diciéndole que sí en menos de dos semanas a TED cuando creo que deberían haber reposado un poco más el programa, intentar vender el programa quizás a otra un poco más, no digo generalista porque es complicado, quizá Televisión Española se lo hubiera planteado, pero ahora es complicado, claro, ya están content, están viendo que tampoco tiene mucha audiencia y Televisión Española ahora no creo que quiera meter la pata. En fin, se han metido en un bucle, porque ahora es difícil salir de ahí, pero si sale, ¿dónde vas? ¿Y quién te ofrece ahora qué? Con ciento y pico mil espectadores, 1,7% de cuota de pantalla. Hombre, esto, viabilidad a medio plazo, no lo veo. Esto realmente, mira que yo era de los que pensaban que al contrario, que iba a llegar al medio millón, que iba a oscilar en eso, 450.000 espectadores, medio milloncito, quizás en septiembre retomen con más fuerza, como se ha dicho, con nuevas estrategias, pero en un principio yo dudo mucho que eso vaya a cambiar, vamos, que un día bueno tengan 300.000 como tuvieron un día con Marta Riesco y poco más, ¿no? Bueno, y ahora son solo el 12.3, arranca una nueva semana de verano con victoria directa sobre Tardear, bueno, ya está un clásico, pero ojito que aunque sea muy engañoso este 12.3, ni siquiera llega a los 900.000 espectadores, pero o sea que no estamos hablando de cifras de son soles que tuviera habitualmente. Es verdad que ahora estamos en verano, pero es que hace un mes, hace dos meses, tenía lo mismo, un 12 y pico y eran 800.000 espectadores, es decir, que es que no estamos, no sé dónde se está yendo la gente, porque yo decía, hombre, que sálvame, pues bueno, ni que fuéramos, pues bueno, es verdad que si se van 200 y pico mil espectadores, sí que es verdad que al final eso se tiene que notar, ¿no? Pero es que ahora estamos hablando de 130, 140.000 espectadores, o sea, es que es ridículo. Bueno, el programa de son solejónica en Antena 3 todavía con su presentadora titular inicia la semana con un nuevo liderazgo chival sobre su rival directo. Después Ana Rosa se quejará de que no tiene anuncio, se quejará de no sé qué, de no sé cuánto, pero bueno, por ahora son sole, por ahora son sole está siendo más inteligente y sigue presentando a ella, que digo yo que Ana Rosa podía haberse esperado también un poquito y ser primero la que son sole se hubiera ido y a lo mejor al tener una sustituta, pues hubieran preferido a Ana Rosa. Aquí también han estado torpes. Oye, que las estrategias de Antena 3 les están funcionando mejor. Bueno, puede ser, pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver las audiencias en general, ¿vale? Si os parece, un sitio del día lunes, bueno, el netrista coincidencia y ahora son sole bajaría un poquito al 11,9 en vez del 12,3 y tardear también bajaría un 9,7, ¿vale? Bajaría o subiría, que hemos dicho antes, 9,5, subiría un poquito, 9,7, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo fue el lunes, como ya os comenté, bueno, vimos lo del Grand Prix, que ganaba supervivientes y demás, ¿vale? Y vamos con la sobremesa. Bueno, sueños de libertad, 14%, 1.342.000, pecado original, 12,1.040.000 y ahora son sole 845.000 espectadores. Es lo que os decía, con un 12,3, que bueno, parece una cifra, bueno, muy de salvame limón, bueno, una buena cifra en cuanto a cuota de pantalla, pero en cuanto a espectadores, pues bueno, no tiene ese millón, millón, 100.000 que tenía hasta hace 6, 7 meses, ¿no? Es extraño, es extraño, no sé de dónde se han ido la gente de repente, pero bueno, es extraño. Así es la vida muy a su estilo, 785.000 espectadores, 8,3. Eso sí, en una franja más compleja, más espectadores en cómputo global que Tardear, 9,5% Tardear, 702.000. O sea, ya no se puede bajar más, o sea, ya bajar más es meterse con televisión española. Si estamos hablando de que roza los 600 y pico mil espectadores, o sea, ya bajar más es compararse con televisión española en la tarde, ¿no? Bueno, en algunos programas, hay algunos programas que, bueno, aquí tenemos la promesa que roza el millón todas las tardes, ¿eh? Ojito, con un 11,9. Ojito, ojito. Y la moderna, 8,4, 758.000. Muy del estilo de Así en la Vida, que para ser televisión española, que en los últimos años ha estado muy mal, no está mal, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora sí las audiencias del día de ayer, ¿vale? Aquí, las de ayer. Hemos visto las antes de ayer, vamos a ver las de ayer. Televisión española, evidentemente, arrasa con el pase de España a la final de la Eurocopa 2024. Esto es lo que quizás haga que este mes vuelva a ganar televisión española después de muchísimos meses, por segundo mes consecutivo. Bueno, puede ser, ¿eh? No lo tengo muy claro este mes, porque es verdad que este mes, por mucha audiencia que haya tenido ayer, estamos hablando del 71,7, 11 millones y medio espectadores. Y por mucho que tengan la final, la ganemos o la perdamos. Yo creo que con 2-3 partidos nada más este mes es muy poquito, ¿vale? A no ser que el Gran Prix se aprite igual que el año pasado y hay algo más. Pero bueno, es complicado. Bueno, vamos directamente a la tarde, ¿vale? Si os parece, bueno, la noche de ayer fue El Hormiguero, 2,5, 417.000, estamos hablando que estaba al partido, fue un día raro, 7,5 hermanos, 802.000, ya esto se emitió con normalidad, Superviviente, Olestar último ahora, 3,6, 608.000. Yo a esto no le echaría mucha cuenta, se sobreentiende que estaba al partido. Fijaros ya, el cine ya sí fue otra cosa. Como os dije, era lo mejor que podían hacer cuando no tienen nada, lo mejor es poner una buena película, 9,3, pero 724.000 espectadores, se queda muy cortito. Y la 1, pues bueno, esas audiencias bestiales, 11 millones y medio, luego Camino a Berlín, 40 por ciento, 5 millones. Y luego una película, Los Iglesias, hermanos a la obra, me imagino que es una película, 15 con 2, 1.051.000, ¿vale? Lo que no sé por qué Antena 3 está la primera. Yo creo que en Computo Global, yo creo que se lo lleva de calle el A1, pero bueno, en fin, se habrán confundido, entiendo. Bueno, vamos con la tarde, vamos con la tarde, Sueño de Libertad 12,4. Como veis aquí, ya ha bajado un poquito, un poquito bastante, ¿no? 150.000, 200.000 espectadores con respecto al lunes. Pecado original, un poquito menos del millón, pero bueno, muy del estilo. Fijaros que aquí, y ahora son soles, sí llega a los 900.000 espectadores, 901.000, 12,4, subo un poquito. Y en cuanto a así en la vida, oye, alcanza el 9, 836.000, que insisto, sigue teniendo más audiencia, es verdad que es una franja más complicada, que tiene menor cuota de pantalla, quiero dejarlo claro, pero tiene más espectadores que incluso tardear, bastante más, 786.000, 10,2 tardear, que por lo menos se conforma con no bajar de los 700.000 y con tener el doble dígito, que ya es algo, ¿no? Y bueno, sobretenga aquí en este caso no ha puesto nada, porque bueno, no ha sido reseñable, me imagino que habrá tenido más o menos algo más que el lunes, porque bueno, fue un mínimo histórico bastante fuerte y mi opinión final creo que ni que fuéramos o le da una vuelta de tuerca en septiembre o creo que de septiembre a diciembre se van a tomar decisiones drásticas y ese programa no creo que pueda continuar. A ver, los ingresos que da YouTube y Twitch para 20 personas, como dijo Víctor Sandoval en Tele Salseo, que trabajan, como poco, como poco, de forma directa, 15, 20 personas, no creo, no creo que eso se pueda solventar. Y ya luego con los anuncios de TEN, hombre, claro, si fueran anuncios para pagar 800.000 espectadores, pues hasta ahí de acuerdo, pero para ciento y pico mil, me imagino que los anunciantes pagarán muy poco por anunciarse ahí. Evidentemente eso va con respecto, no es lo mismo promocionarse en un canal de 3 millones de espectadores que uno de 3.000, ¿entendéis, no? Pues en la televisión pasa igual, no es lo mismo. Bueno, lo habrá pasado, ¿no? En la cadena de vuestro pueblo, en el programa de vuestro pueblo, no sé si tenéis en vuestro pueblo, en vuestro municipio hay un canal, es low cost y a lo mejor tenéis ahí, yo que sé, el local de, yo que sé, de cualquiera de una tienda, de un amigo vuestro, está ahí promocionado, que pagan ahí menos, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de mucha audiencia, de canales potentes, pues eso hay que pagarlo, hay que pagarlo, ¿no? En fin, mi gente, lo veo complicado la supervivencia de TEN, tal y como la conocemos, bueno, la de ni que fuéramos en TEN me refiero. Nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo.